Callada no me agarra. Yo todo lo tengo resonante, la risa, el amor, el odio. Callada no me agarra. Para impulsar el empoderamiento del sector femenino, el Organismo de Mujeres Jóvenes del PRI del Estado de México inició en Atlacomulco los talleres sobre equidad de género en el ámbito político, donde la participación de los hombres fue fundamental en esta actividad. Tienen como firme propósito concientizar sobre la importancia de la participación de la mujer en la vida política, pero también para enfatizar que debemos siempre procurar caminar en igualdad y estrechando el brazo y las manos de los hombres que también forman parte del instituto político al que pertenecemos. Nos ayuda a abrir otros panoramas, a tener otra mentalidad de cómo debe de ser la mujer y no nada más es de decir yo puedo, siempre se necesita a un compañero al lado para poder salir adelante. Además de la obra de teatro titulada Apócrifa, los asistentes participaron en una conferencia que destacó la importancia de la mujer en los ámbitos político y social. Lo que tienes que hacer, tu mujer, tu hombre, es para poder crecer, para poder ganar, para poder gobernar, para poder realizar, necesitan ir juntos. Es una magnífica oportunidad que nos permite ver en la mujer como una protagonista que el momento histórico se requiere, porque ya no es solamente la ama de casa, sino es ir más allá en otros escenarios para que también sea considerada como parte de la vida social y de la vida política. Cualquier mujer tiene derecho a salir adelante en las mismas condiciones que los hombres. Para complementar esta actividad, se realizarán nueve talleres regionales en diferentes municipios del territorio estatal.